Vamos a hacer una oración por favor Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Te suplicamos que tomes el control De lo que resta de esta enseñanza o de esta reunión Te rogamos que hables a cada persona presente A cada uno de los que tú has traído Háblanos a todos Señor Bendícenos, instruyenos Padre pues, solos no podemos Señor Hemos apartado este tiempo porque Venimos a buscarte a ti Jesús Venimos a escuchar una palabra tuya Y no de un hombre Padre, instruyenos en tu grande misericordia Que tu Espíritu Santo hable a cada uno de los presentes En el nombre de Jesús, Amén El día de hoy vamos a tener nuestra séptima enseñanza De los tiempos peligrosos que nos tocarán vivir Y hoy vamos a hablar de las redes sociales Para ello vamos a ver lo que dice la Escritura Primera de Corintios 10, 23 y 24 Dice de la siguiente manera Todo me es lícito Pero no todo me conviene Pero no todo conviene Todo me es lícito Pero no todo edifica Ninguno busque su propio bien Sino el del otro Es particular lo que nos enseñan estos pasajes Primeramente el versículo 23 Nos enseña algo importante Todo nos es lícito Nos es lícito tomar un alimento Correcto Almuerzo, comida, cena Correcto Que es lo que no nos es lícito La glotonería El comer demasiado El comer y comer y comer Entonces eso ya no nos es lícito Debemos de comer como? Con moderación Todo nos es lícito Pero no todo conviene Todo me es lícito Pero no todo edifica Y entonces aquí estamos hablando de acciones De un comportamiento Que nosotros podemos hacer que es correcto O en ocasiones puede ver también Una situación de hacer alguna actividad ¿Será correcto lo que voy a hacer? Puede ser que te sea lícito Pero ojo ¿Será que edifica? Pues la Biblia dice Que no todo edifica Ninguno busca entonces su propio bien Sino el del otro Vamos a ver la siguiente nota Dice de la siguiente manera Instagram La historia de la joven Que les preguntó a sus seguidores Si debía morir Y acabó suicidándose Es una redacción de la BBC News Mundo 16 de mayo Mundo 16 de mayo del año Que pasó El 2019 Y dice lo siguiente Una joven de 16 años Se suicidó en Malasia Luego de realizar una encuesta En Instagram Preguntándoles a sus seguidores Si debía vivir Si debía vivir O morir Muy importante Dice la joven ¿Verdad? Ayúdenme a escoger M Ayúdenme a escoger Si V Según las autoridades Las letras M Y V Representaban Morir O vivir Respectivamente El impactante Testimonio de Libby Una chica Enganchada A compartir Imágenes De Autolesiones En Instagram Instagram Ayudó A matar a mi hija La dura Denuncia Del padre De una chica De 14 años Que se suicidó Según la policía De Sarawak En el Este de Malasia En un momento Dado Más De dos tercios De los Encuestados El 69% Estaba a favor De la muerte De la joven Por eso es que Ella terminó Suicidándose La adolescente Cuyo nombre No se ha difundido Se habría Suicidado El lunes Horas después De haber publicado La encuesta En la red Social Preocupación Por jóvenes En Malasia Diversos líderes Políticos Están exigiendo Una Investigación Pero dice Esta joven Ayúdenme A escoger Ayúdenme A decidir Si M O V Esto es Si muero O vivo Y todos Los jóvenes De las redes Sociales Empezaron A decir Gente que Ni siquiera Conocían Que muriera Y ella Se terminó Suicidando Que lamentable 14 Años Tenía Siguiente Punto De nuestro Estudio Muchas Personas Están siendo Controladas Por las Redes Sociales Y yo No sé Usted Que piensa Si es Verdad O es Exagerada Este Punto Muchas Personas Están siendo Controladas Por las Redes Por las Sociales Dicen No Y eso Me suena A aquellas Personas Que están Esclavizadas En el Alcoholismo Que dicen Yo no soy Alcohólico Pero No deja De beber Dos o tres Veces a la Semana Pero Él no es Alcohólico Bueno De la misma Manera Las personas Que están Controladas Por las Redes Sociales Dicen No Como Crees Si yo Trabajo No estoy De flojo Pero Cuántas Horas Le dedicas A las Redes Sociales Cuántas Horas Le dedicas Al Whatsapp Cuántas Horas Le dedicas Al Facebook Cuántas Horas Le dedicas Al Youtube Súmale Todo el Tiempo Que le Dedicas A tu Celular Y tú Dime Si no Eres Controlado Por las Redes Sociales Si no Eres Controlado O Controlada Por el Equipo Y tú Dices No Yo No Yo Controlo Las Redes Sociales Amada Persona Hay Que Ser Humilde Cuántas Horas Dedicas Al Internet Y a Las Redes Sociales Al Día Súmalas Por Semana Y Súmalos Por Mes Y Súmalos Por El Año Que Acaba De Pasar Cuántas Horas Le Dedicaste A Las Redes Sociales No Será Que Eres Un Esclavo O Esclava De Las Redes Sociales Las Redes Sociales Son Estructuras Formadas En Internet Por Personas U Organizaciones Que Se Conectan A Treces O Valores Comunes A Través De Ellas Se Crean Relaciones Entre Individuos O Empresas De Forma Rápida Sin Jerarquía O Límites Físicos Vamos a Ver La Siguiente Y Esas Son Las Redes Sociales Cuando Nos Referimos A Redes Sociales Estamos Hablando De Youtube Whatsapp Algunos Dicen Que Whatsapp No Pero La Gente Le dedica Mucho Tiempo Facebook Instagram Twitter Entre Otros Vamos a ver Esa Estadística Estadística De Redes Sociales 2020 Es Una Nota Contemporánea Una Nota Actual ¿Verdad? Usuarios De Facebook Instagram Youtube Likendim Twitter TikTok Y Otros Escrito Por Juan Carlos Mejía Llano Febrero 26 2020 Dice Lo que convierte Las redes Sociales En un Canal Para Los Negocios Es La Cantidad De Usuarios Que Tiene Cada Una De Ellas Los Usuarios Activos En Un Mes De Las Principales Redes Sociales Facebook Whatsapp Youtube Instagram Likendim Twitter Y TikTok Snapchat Y Pinterest Espero Haberlo Pronunciado Si no Disculpen En Enero De 2020 Según El Estudio Digital 2020 Global Digital Overview Resumen Digital Global Que Significa Ese Punto Realizado Por La Empresa We Are Social Y Hope Sweet Son Son Los Siguientes Eso Es Lo Que Dice Esta Nota Número Uno Usuarios Activos De Facebook En Enero 2020 Facebook Contó Con Cerca De Dos Mil Cuatro Cientos Cuarenta Nueve Millones De Usuarios Activos En Un Mes Eso Es Lo Que Arrojó En Solamente Un Mes De Gente Activa En Facebook Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Millones Cuántos Millones Somos En Este Mundo Como Siete Mil En Un Mes Facebook Tuvo Esta Visita Casi Dos Mil Quinientas Millones De Personas Que Estuvieron Activos Dos Usuarios Activos De Instagram En Ese Mes Instagram Tiene Más De Mil Millones De Usuarios Activos En Un Mes Cuando Dice Activos Que Están Allí Que No Se Han De Baja Y Están En Esa Aplicación En Esa Red Social Comunicándose Aquí Allá Etcétera Tercero Usuarios Activos De Lickending Lickending Cuenta Con Más De Seis Cientos Sesenta Y Tres Millones De Usuarios Activos En Un Mes Esa Red Social Orientada A Grupos Profesionales También Ha Tenido Un Importante Crecimiento En El Último Tiempo Y Ha Evolucionado En Los Últimos Años Pasando De Ser Un Canal Social Media De Reclutamiento A una Donde Se Comparte Información De Valor Agregado De Las Diferentes Profesiones Muchísima La Gente Que Se Conectan Un Mes En Una Red Social Cuatro Usuarios Activos De Twitter Cuenta Con Más De 339 Millones De Usuarios Activos En Un Mes Esta Red Social Es Una De Las Que Tiene Un Crecimiento Más Lento Sin Embargo Se Vuelve Indispensable Para La Estrategia De Social Media Marketing Debido A Varios Aspectos Los Usuarios De Twitter Por Rango De Edad De Manera Importante Con Facebook E Instagram Destacándose El Importante Acceso De Personas En El Rango De 35 A 49 Años En Los 20 Países Con Mayor Porcentaje De Penetración De Twitter Hay Tres Países De América Latina Y Pues Es Obvio No Tenía Que Faltar México Brasil México Y Argentina Quinto Usuarios Activos De Snapchat Dice Snapchat Tiene Más De 381 Millones De Usuarios Activos En Un Mes Esa Red Social Orientada Principalmente A Personas Jóvenes Ha Disminuido Su Crecimiento Desde Que Instagram Lanzó Su Servicio Instagram Stories Sexto Usuarios Activos De Pinterest Pinterest Tiene Más De 169 Millones De Usuarios Activos En Un Mes Esta Es Otra Red Social Que No Ha Tenido Importante Crecimiento En Los Últimos Años Sin Embargo La Considero Muy Últil Con La Estrategia De Social Media Marketing ¿Quién Está Dando Estos Datos Una Persona Que Se Dedica Al Marketing Se Dedica A Vender Productos Etc Hizo Esta Encuesta Dice 7 Usuarios Activos De Youtube Youtube Tiene Más De Dos Mil Millones De Usuarios Activos En Un Mes Aunque Youtube Tiene Excelentes Funcionalidades Sociales Las Marcas Lo Usan Como Un Repositorio De Video Ya Que Los Videos Que Se Viralizan No Lo Hacen Con Las Opciones Sociales De La Red Social Sino A Través De Las Otras Redes Sociales 8 Usuarios Activos De TikTok TikTok Tiene Más De 800 Millones De Usuarios Activos En Un Mes Es Una Red Social Que Está Creciendo A Gran Velocidad Y Debe Ser Considerada Como Canal De Comunicación Y Marketing Por Aquellas Empresas Que Tienen Como Audiencia Principal Adolescentes 9 Usuarios Activos De Whatsapp Whatsapp Tiene Más De 1600 Millones De Usuarios Activos Un Mes Esta Red Social Con Mayor Crecimiento Ha Logrado Duplicar El Número De Usuarios En Solo Dos Años Si Nosotros Hacemos Cuentas De Los Miles De Millones Que Las Personas Están En Las Redes Sociales Nos Asustaríamos Amada Persona Muchísima Gente Está Metida A Más No Poder En Las Redes Sociales Yo Sé Que Hay Algunas Personas Que Lo Hacen Simplemente Por Comunicación No Porque Estén Teniendo Una Adicción Solamente Se Comunican Y Listo Pero Hay Quienes Están Matando Su Tiempo El Tiempo Que Tienen Libre En 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 Redes Sociales Vamos A La Siguiente Imagen Esas Son Las Plataformas Sociales Más Utilizadas Del Mundo Y Aquí Nos Encontramos Que Según La Encuesta Que Acabamos De Ver Lo Encabeza Facebook ¿Verdad? Por Mes Facebook Se Conectan Dos mil Millones Casi Quinientos Mil Youtube Dos mil Y Así ¿Verdad? Cada Uno De Ellos Ese Es El Orden De Las Redes Sociales Que Son Mucho Más Visitada Y Gente Activa Amada Persona Son Miles De Millones De Personas O Más Bien Son Muchísimas Las Veces Las Horas Que Le Están Invirtiendo Los Miles De Personas Que Hay En El Mundo En Las Redes Sociales Vamos A ver La Siguiente Imagen Y Es Particular Lo Que Dice Verdad Aquí Números De Usuarios De Redes Sociales A Lo Largo Del Tiempo Y Usted Ve Cómo Va A La Alza En El 2015 2016 2017 18 19 Hasta Llegar Al 2020 Que Estamos Hablando De Casi 4.000 Millones De Seres Humanos En El 2020 Esa 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 Por Año De 2000 Pasó Casi 4.000 Millones Y Así Va A Ir En Aumento En Aumento Y Entonces Nos Preguntamos Por Que La Gente No Conoce De Biblia En Estos Últimos Tiempos Porque Se La Pasan El Facebook Porque Se La Pasan El Twitter Porque Se La Pasan El Whatsapp Porque Se La Pasa Viendo El Youtube Ya Está La Tele Ya Está Pasando De Moda Antes Las Encuestas Que Nosotros Hacíamos Era Con La Televisión Era Con El Cine Yo Como Que La Gente Ya No Le Hace Caso A A A A A A A Pero Bueno Vamos A ver Eso Si Nos Da Dios La Oportunidad La Próxima Semana Hablaremos Quizá Un Poquito De ello Entonces Según Todas Estas Encuestas Que Hemos Visto Quien Controla Quien Quien Estará Controlando A Quien Será Que Tú Estás Controlando Tu Celular O Las Redes Sociales O Ellas Realmente Te Están Controlando A Ti Y Repito Yo Sé Que Hay Gente Que Le Da Un Buen Uso A Las Redes Sociales Que Le Da Un Buen Uso Al Internet Por Cuestiones De Trabajo Cuestiones De Comunicación Etc Yo Sé Que Se Le Da Un Un Uso La mayoría De De Las Personas Le Estará Dando Un Buen Uso A Las Redes Sociales Vamos A ver El Significado De Algunas De Las Redes Más Utilizadas Porque Es Interesante Saber Que Es Lo Que La Gente Está Utilizando Vamos A ver El Significado Whatsapp Es Un Juego De Palabras Entre La Frase En In In Whatsapp Utilizada En Un Lenguaje Coloquial Amo De Saludo O O Como Va Facebook Se Puede Traducir Como Un Libro De Caras Hace Referencia A esos Libros Que Suelen Usarse En Las Universidades Y Colegios De Estados Unidos Con Las Fotos De Sus Estudiantes Y Sus Logros Eso Es Lo Sube Videos Y Que Tantas Cosas Más Amada Persona Créame Que No Quiero Ser Estudio Tan Largo Pero Es Alarmante Lo Que Está Pasando En Facebook Es Muy Alarmante En Facebook Se Está Viendo De Todo Las Mafias Están Utilizando Ese Tipo De Comunicación Red Social Para Hacer Maldad Y Muchos Están Cayendo En Las Garrras De La Gente Mala De La Gente Ingenua Que No Es Muy Bien Orientada Instagram La palabra Instagram Es Una Marca Comercial De Una Aplicación Software Para Compartir Fotos Y Videos En Las Redes Sociales Mediante El Uso De Dispositivos Móviles Fue Creada En San Francisco California En El Año 2010 Puede Traducirse Al Español Como Imágenes Y Videos La Palabra Twitter Procedente Del Inglés Es Un Verbo Que Significa Trinar O Gorjear Que Es El Sonido Que Hacen Los Pájaros De Allí Por Ejemplo Que Su Logo Tenga Un Pajarito Como Imagen Que La Red Sea Popularmente Conocida Como La Red Del Pajarito Y Por Eso Se Escucha Así El Pajarito ¿Verdad? Vamos A ver Las Siguientes Estadísticas Y Después Vamos A ver Qué Nos Dicen Las Sagradas Escrituras Estadística Por Linda Patiño Redacción Tecnósfera 10 de Octubre De 2019 A Las 10 53 AM Dice Según Cifras De La Organización Mundial De La Salud OMS El Suicidio Fue La Segunda Causa Principal De Muerte Entre Los Jóvenes De 15 A 29 A En el 2016 Cerca De 800 Mil Personas Se Quitan La Vida Cada Año Expertos Aseguran Que Las Redes Sociales Deben Ser Herramientas De Ayuda Y No Es En Los Que El Tema Se Agrave O sea Que En Pocas Palabras Las Redes Sociales Tuvieron Que Ver Mucho En Todos Estos Suicidios Que Ha Habido O Que Hubo En El 2016 Pues Hermanos Y Amigos Ya Estamos En 2020 Cuantos Suicidios Habrá 2000 Y La Alza De Todas Las Personas Que Están En Redes Sociales Va En Aumento Es Obvio Que Esas Cifras Deben De Ir En Aumento Es Alarmante Yo Espero Que Este Tema No Sea Simplemente Informativo Sino Que Usted Reaccione Y Vea Que Debe De Aprovechar Bien Su Tiempo Dice Según Estudios Recientes Un 43% De Las Personas Buscan A Su Expareja En Facebook Y Ojo A Esta Nota De Acuerdo Con Un Estudio De La Facultad De Psicología De La Universidad Autónoma De Nuevo León En México El 30% De Los Usuarios De Facebook Ha Tenido Problemas Con Sus Parejas Por Mensajes O Contactos Con Algunas Personas Y Por El Hecho De Que Uno De Los Conyugues Le Dedique Demasiado Tiempo A Esta Actividad Pero La Investigación Más Relevadora Ha Sido La Publicada Recientemente Por La Revista Cyber Psychology En Web Journal Perdón Por El Inglés Usted Ya Sabrá Que No Sé Mucho Que Cita La Red Social Creada Por Mark Zuckerberg En 2004 Como La Provocadora De 28 Millones De Separaciones En El Mundo El Informe También Establece Que El 95 Por Ciento De Los Usuarios De Facebook Buscó En Algún Momento A Su Expareja A Través De La Red Social Lo Cual Generó Reencuentros Que En Algunos Casos Llevaron A Infidelidades Y Rupturas Sentimentales ¿De Donde Sacamos Esta Nota De Un Periódico Colombiano Del País Amada Persona Lo Leí Muy Rápido 28 Millones De Separaciones Gracias Al Facebook Usted Dígame Si es Es Correcto Dedicarle Mucho Tiempo A Esa Red Social La Gente Como Pierde El Tiempo En El Facebook Y Se La Pasa Viendo Una Imagen Imagen Imagínate Una Persona Que Tiene 50 Amigos 50 Amigos Y Todos Estos 50 Amigos Tienen Facebook Y Todos Estos 50 Amigos Suben Imágenes Y Luego Suben Videos Y Luego Mandan Mensajes Pero Imagínate Aquellos Que Tienen 300 Amigos 200 Amigos La Gente Está Perdiendo Su Tiempo A Más No Poder En Las Redes Sociales Le Están Errando Amada Persona Joven Si Tú Le Dedicas Mucho Tiempo A Las Redes Sociales Le Estás Errando También Si Tú Eres Una Persona Adulta Le Estás Errando Si Eres Un Adocente Tantito Peor Le Está Cerrando No Desperdicien Su Tiempo Por Eso A Veces La Gente Está Toda Embotada ¿Por Qué? Porque El Facebook Y Las Redes Sociales O Y Las Otras Redes Sociales Les Están Quitando El Tiempo A Más No Poder Y Los Están Con El Buen Sentido La Palabra Y No Me Lo To En Tontando Qué Peligroso Son Las Redes Sociales ¿Qué Dice La Biblia? Vamos A ver Lo Que Dice La Biblia 1 Corintios 6 12 Todas Las Cosas Me Son Lícitas Mas No Todas Convienen O sea Si Es Correcto Por Hay Por Un Medio De Comunicación Hay Que Aprovechar Las Redes Sociales Y No Hay Que Dejarnos Gobernar Por Las Redes Sociales Eso Es Lo Y aquí La Biblia Nos Dice Todas Las Cosas Me Son Lícitas Lo Vuelve Repetir Pablo Mas No Todas Que Convienen No Todas Convienen Aquellas Redes Sociales Que No Convienen Ni Siquiera Las Pongas En Tu Aparato Ni Siquiera Las Pongas En Tesolar Ni Siquiera Trates De Meterlas Porque Más Te Van A Quitar El Tiempo No Todas Las Redes Sociales Convienen No Conviene Que Le Diques Mucho Tiempo A Las Redes Sociales Todas Las Cosas Me Son Lícitas Dice Pablo Ojo Mas Yo No Me Dejaré Dominar De Ninguna No Hay Que Dejarnos Dominar Y Parece Ser Que Las Personas No Están Dominando Las Redes Sociales Sino Las Redes Sociales Las Están Dominando A Ellos Pues Le Dedican Horas Y Horas Y Muchísimas Horas Y Si Nosotros Sumáramos Todas Las Horas Que Los Jóvenes O Los seres Humanos Le Están Dedicando A Las Redes Sociales Pues Entonces Estamos Hablando Que Se Convertirían En Semanas Y Meses Que Se La Pasan Solamente En Las Redes Sociales Y Así La Gente Quiere Ser Cristiana Cómo Crees Que Va A Querer O poder Ser Cristiana Si No Tiene Tiempo Para Leer La Biblia No Tiene Tiempo Para Leer Algún Libro Una Literatura Cristiana No Tiene Tiempo Para Venir A Estas Reuniones O Si Tiene Tiempo Aparta Su Tiempo Viene A Las Carreras Y Viene Todo Desvelado Desvelada Porque Se Dormió Tarde Porque Estuvo Hasta Las Horas De Matar A Los Jóvenes Y Luego Vienen Aquí A Dormirse O sea Que Lamentable Amada Persona El Facebook Las Redes Sociales Están Dominando Tu Vida Pero Dice Pablo Mas Yo No Me Dejaré Dominar De Ninguna O Nos Vamos A Dejar Dominar Se Va A Dejar Dominar Usted Amados No Nos Dejemos Dominar Por Las Redes Sociales Dígale No A Las Redes Sociales Que No Necesita Consultarlas ¿Verdad? Cuando Tenga Que Ver Algo Importante Que Le Hablen Etc Y Eso Es Todo Pero No Pierda Su Tiempo En Las Redes Sociales Es Que Hermano Yo Me La Paso En Las Redes Sociales Porque Estoy Evangelizando Y Evangelizando Y Caray Cómo Le Haces Para Estudiar Cómo Le Haces Para Trabajar Cómo Le Haces Para Dedicarle Tiempo A Tus Hijos Para Estar Interactuando Con Tus Padres Con Tus Seres Queridos Cómo Le Haces Interactúas Con Todo El Mundo Menos Con Tu Familia Mira Pues Qué Chistoso No Eso No Es Así Amada Persona En Buen Plan Hagamos Caso A Lo Que Dice La Escritura No Nos Dejemos Dominar Por Ningunas De Las Redes Sociales Que Dice Colosenses 3 1 Y 2 Si Pues Habéis Resucitado Con Cristo Buscad Las Cosas De Arriba No El Facebook No Las Redes Sociales No Las Cosas Terrenales Buscad Las Cosas De Arriba Donde Está Cristo Sentado A La Diestra De Dios Y Dice El Dos Poned La Mira En Las Cosas De Arriba No En El Youtube No En Las Redes Sociales No Pongas Tu Mirada En Las Cosas Terrenales Ese Es Un Mandato Para Todos Nosotros En Pocas Palabras No Te Dejes Dominar Por Las Redes Sociales Dedícale Tiempo A Las Cosas Eternas Dedícale Tiempo A Las Cosas De Arriba Dedícale Tiempo A La Sagrada Escrituras Dedícale Tiempo A La Búsqueda De Dios Y No Pierdas Tus Horas Tan Valiosas Que Que Esta Enseñanza No Sea Informativa Meramente Sino Que Sea Una Enseñanza Que Produzca Cambio En Tu Vida No Desperdicies Tu Tiempo Con Las Redes Sociales Joven Aparta Es Más Yo No Te Estoy Diciendo Que Pura Biblia Y Pura Busca De Dios Que Es Bueno Que Tú Busques De Dios Estudia Alguna Otra Literatura Positiva Constructiva Dedícale Más Tiempo Al Estudio De Tu Escuela Y Vas A Tener Buenas Calificaciones Controla Tu Tiempo No Dejes Que Las Redes Sociales Te Controlen Amada Persona Porque Te Tienen Esclavizada Esclavizado Te Van A Esclavizar Cuántos Pleitos Hay Con Los Padres Hijos Con Los Padres Porque Los Hijos No Quieren Soltar El Celular Porque No Quieren Soltar El Celular Pues Soy Porque En El Celular Está Youtube Tienen La Red Social Youtube Tienen La Red Social Facebook Tienen La Red Social Y Todas Yo Nomás Te Mencioné Algunas Pero Hay Más Aplicaciones Que Se Van Aumentando La Lista No La Gente Va A Quedar Embotada La Gente Va A Quedar Embotada Ya No Va A Saber Ni Que Va A Ser Una persona Con Muchísimos Problemas Por Las Redes Sociales Entonces Dice La Biblia Que Pongamos La Mira Nuestra Mirada En Las Cosas De Arriba Una Noticia Para Todos En El Cielo No Hay Celular No Hay Redes Sociales Hay Algo Más Hermoso El Hijo De Dios El Cordero De Dios Y Todos Los Santos Hombres Que Han Amado Al Señor Jesucristo Todas Las Santas Mujeres Que Han Amado Al Señor Jesucristo Adolescentes Jóvenes Niños Etcétera Que Están En La Gloria Eterna Es Algo Indescriptible Es Algo Hermoso Amados Esfuercense Entrar Por La Puerta Angosta Tengan Cambios Radicales Contra Las Redes Sociales Hágalo Por Su Bien Vamos A Ver El Consejo De Una Psicóloga Para Muchos Padres El Que Sus Hijos Participen En Las Redes Sociales Es Una Preocupación Permanente Y Que No Siempre Saben Cómo Abordar Para Ellos La Psicóloga Del Centro De Adolescentes Y Jóvenes De La Clínica Las Condes Alejandra Díaz Entrega Algunas Recomendaciones Para Que Los Menores Puedan Disfrutar Las Ventajas De Whatsapp Facebook Instagram Y Twitter De Forma Segura Y Irresponsable A juicio De La Psicóloga O sea La Recomendación De La Psicóloga La Edad Mínima Para Acceder A Este Tipo De Instancias Debiera Ser Alrededor De Los 14 Años 14 Años Y Yo Pregunto Cierto No hay Niños Con Su Celular Y Ya Saben Bien Hasta Más Que Uno Sabe Más Mover El Celular Y Las Redes Sociales Hasta Saben Poner Caritas Cómo Le Haces Y Todo Si Me Explicó Qué Triste Amada Persona Dice Si Existe La Necesidad De Acceder A Una Red Social Antes De Esta Edad Debe Ser Necesariamente A Través Del Consentimiento Paterno Sin Embargo La Edad Media De Inicio En La Telefonía Móvil Por Ejemplo Es Entre 10 Y Los 12 Años Aproximadamente Dime Que Tiene Que Ser Y Más Navegando En El Internet En Las Redes Sociales En Estos Casos Agrega Lo Adecuado Es No Contratar Servicios De Internet Para Dispositivos Móviles Y Así Limitar El Acceso A Ella Solo A Través De Los Computadores De La Casa Es Una Recomendación Que Ella hace No Digo Que Se Lo Quiten Porque Van A Hacer Su Berrinche Y Dice Miren Por Lo Menos Les Aconsejo Algo Quítenles El Internet Que Tengan Su Celular Que No Tengan Internet No Pues Van A Decir Los Niños Para Que Quiero Celular Sin Internet Como Voy A Navegar Hasta Dicen Navegar Los Tremendos Que Tremendo Amados De Veras Que Más Dice La Nota Es Importante Estimular En Niños Y Adolescentes El Valor Que Tiene La Comunicación Directa Por Encima De La Comunicación Media Por Objetos Tecnológicos Y En No Posible Proteger El Máximo El Acceso De Las Redes Sociales U Otros Hasta Los Diez Años Resulta Necesaria Una Supervisión Directa Y Muy Concreta Por Parte De Los Cuidadores Sentarse Con Los Hijo Mientras Ellos Usan Internet Quien Se Sienta Y No Dejarlos Nunca Solos Quien Hace Eso Y No Dejarlos Nunca Solos Frente A La Pantalla Entre Los Once Años Y Los Catorce Años Los Puberes Y Adolescentes Osea Los Niños Y Los Adolescentes Porque Es Una Nota Chilena Tempranos Tienen Más Experiencia En Internet Que Tremendo Y Es Verdad Pero No No Se Deben Dejar Sin Supervisión Y Control Cuando Expuestos Y Vulnerables Frente A Material Inadecuadas A Partir De Los 15 Años Los Adolescentes Medios Y Tardios Deben Tener Un Acceso Con Menores Restricciones Ahí Yo Difiero Aún También Hay Que Controlarlos Aunque Sean Adultos Tengan 20 Años Papá Ya Soy Un Adulto Ah Si Pero Aquí Está En Mi Casa Y Mientras Usted Este Aquí En Casa Usted Va A Ser Lo Que Diga Papá Lo Que Diga Mamá ¿Por qué? Porque Ya Cumplí 18 Es Para Los Adolescentes No Yo Ya Estoy Formado Yo Estoy Formado Es Más Soy Profesionista Es Más Soy Universitario ¿Cómo Es Posible Mamá No Soy Un Adolescente Papá No Soy Un Adolescente Entonces Si No Eres Un Adolescente Y Ya Te Sientes Un Adulto Pues Póngase Las Pilas Póngase A Trabajar Haga Cosas Productivas Etcétera No Pero Es Que No Puedo Trabajar Tengo Que Estudiar Por Eso Estaco Malas Calificaciones Están Porque Te La Pasas En Redes Sociales Amados Pero El consejo Que Yo Le doy A Los Padres Es Que Controlen A Sus Hijos En El Celular En El Celular Aunque Sean Adultos Yo Doy Consejos Pero Que Lo Hagan Y Lo Pongan Por Obre Es Otra Cosa Pareciera Ser Que Nada Más Uno Habla Al A A Pero Bueno Cada Quien Va a Dar Cuentas A Dios De Sus Hijos Pero Ese Celular Tiene Que Mañana Dime Está Haciendo Algo Productivo No Pero Tú Ya Estás Imponiendo No Simplemente Hay Reglas Es Por Su Bien Se Les Va A Hacer Un Bien Se Les Va A Quitar Ese Vicio De Andar Ahí Con El Aparato Un Tiempo Y Así Les He Dado Consejo A Algunos Padres Está Bien Mira A Las Once De La Noche Ahí Diles Córtales El Internet Y Al Celular Es Más Ya Aunque Le cortes El Internet Los Tremendos Le ponen Crédito No Se Ni Como Engañan A Los Papás Muy Fácilmente Y Todo Mejor Recoger Los Aparatos Vengan Aparatitos Aquí Oís Papá Y Todo Andale Le doy 15 Minutos A ver Pum Supervisión A ver Ya Terminaron Adelante Tampoco Se Trata De Ser Algo De Una Afectación Pero Es Un Bien Las Reglas Son Buenas Es Para Tu Bien Que Tienes Que Estar Perdiendo El Tiempo Hasta Las Tres De La Mañana En El Aparato Estadística Los Jóvenes Que Pasan Más De Dos Horas Al Día Óigalo Bien Los Jóvenes Que Pasan Más De Dos Horas Al Día En Redes Sociales Como Facebook Twitter O Instagram Son Más Propensos A Postia Y Síntomas De Ansiedad Y Depresión Indica El Estudio Los Investigadores Expresan Que Esas Plataformas Están Vinculadas Con El Aumento De Las Tazas De De La Ansiedad La Depresión Y La Falta De Sueño En Los Adolescentes Y Ya Empieza La Preocupación Es Que Todo En Exceso Hace Que Hace Daño Y Eso Que No Estoy Hablando Del Daño De La Vista Pero Hace Daño Psicológicos Mentales Es Que Entorpecen Amada Persona Que Lamentable Que Desperdicen Su Tiempo De Esa Manera Pero Hay Que Cambiar La Actitud Hay Que Cambiar La Manera De Ser Tienen Que Echarle Ganas De Acuerdo Les Motivo A Que Le Echen Ganas Los Efectos Negativos Ya Lo Vimos Ansiedad Y Depresión Uno De Jóvenes Ojo Uno De Cada Seis Jóvenes Experimentará Un Trastorno De Ansiedad En Algún Momento De Su Vida Y Las Tazas De Ansiedad Y Depresión En Los Jóvenes Han Aumentado Un 70% Es Preocupante El Estudio Ha Demostrado Que Cuatro De Cada Cinco Jóvenes Afirman Que El Uso De Las Redes Sociales Provoca Que Sus Sentimientos De Ansiedad Empeoren Ver Amigos Constantemente De Vacaciones O Disfrutando De Las Noches En Los Antros Y Todas Las Cosas De Esos Lugares Puede Ser Que Los Jóvenes Sientan Que Se Están Perdiendo Cosas Tan Bellas Tan Importantes Perdiendo Cosas Mientras Otros Disfrutan De La Vida Estos Sentimientos Pueden Promover A Un Comparar Y Un Afecto De Desesperación Y De Fracaso Y Todo Lo Que Tú Quieras Porque Quien Va A subir Al Facebook Cosas Feas O sea En el Buen Sentido De Palabra De Tu Vida Que Tú Estés Pasando Bueno Yo Creo Que Han De Subir De Todo Pero La Mayor En Tal Lugar Y La Sonrisa Y Tú Lo Ves Que Gozoso Se ve Mi Amigo Que Gozosa Se ve Mi Amiga Y Yo Aquí En Mi Rancho Yo Aquí Con Mis Gallinas Yo Aquí En Mi Ciudad En Mi Pueblito Y Ellos En Europa Ellos En Disneylandia Ellos Aquí Ellos Allá Y Viene La Frustración Que Mal Estoy Me Siento Mal Me Siento Fracasada Eso Es lo Que Hacen Las Redes Sociales Amados Entonces Échenle Ganas Dejen Dedicarle Mucho Tiempo A Las Redes Sociales Las Imágenes A Menudo Poco Realistas Que Se Ofrecen En Las Redes Sociales Pueden Hacer Que Los Jóvenes Tengan Sentimientos De Autoconciencia Baja Autoestima Y La Búsqueda Del Perfeccionismo Que Puede Manifestarse Como Trastornos De Ansiedad Porque Quieren Ser Como El De La Foto De Facebook Su Amigo Su Amiga Etcétera Además De Los Trastornos De Ansiedad Casi 80 Mil Niños Y Jóvenes Del Reino Unido Sufren Depresión Severa Ya De La Ansiedad Que Sigue La Depresión Y La Depresión Severa Después Que Sigue Si No Es Tratada Y Controlada Suicidio Gracias A Las Redes Sociales Ojalá El Espíritu Santo Convenza Cada Uno Y Ustedes Cambien Su Actitud Y Se Vuelvan A Dios Hay Una Creciente Evidencia Que Vincula El Uso De Redes Sociales Y La Depresión En Los Jóvenes El Uso De Redes Sociales Durante Más De Dos Horas Al Día También Se Ha Asociado De Forma Independiente Con La Mala Auto Apreciación De La Salud Mental Un Aumento De Los Niveles De Angustia Psicológica Y La Ideación Suicida Este Fenómeno Se Ha Etiquetado Incluso Como Depresión De De Que Depresión De Facebook Que Más Afectaciones Hay Dormir El Sueño Y La Salud Mental Están Estrechamente Relacionados El Sueño Es Es Especialmente Importante En Los Jóvenes Y Adolescentes Es Bueno Que Los Jóvenes Duerman Como Debe De Ser Y Los Adolescentes Ya Que El Dormir Es Un Momento Clave Para Su Desarrollo El Sueño Es Es Esencial Para Que Podamos Funcionar Correctamente Durante El Día Y Los Adolescentes Necesitan Alrededor De Una Dos Horas Más De Sueño Diarias Que Los Adultos Y Cierto No Los Adolescentes Duermen Menos Pero ¿Por qué Duermen Menos? ¿Por qué Están Ocupados Los Adolescentes? ¿Por qué Están Ocupados Los Jóvenes? ¿Por qué No Hay Sueño? ¿Verdad Que Son Las Redes Sociales? ¿Verdad Que Es El Celular? Es Más Hasta Las Montañas Hay Celulares Hasta En La Selva En Una Ocasión Estábamos En La Ciudad De Ocozingo Llega Un Lacandón Su Vestuario Como Son Ellos Y Empecé A Platicar Interactuar Y No Pues Si Quieres Te Paso Mi Número No Así Yo Saco Mi Celular Nokia Por Allá Lo Saqué En La Época De Los Blackberry Y Él Saca Ah Si Te Doy Mi Número Saca Su Blackberry Un Blackberry Y Bueno Y Ya Apunto Mi Número Pero Si Quieres Te Doy Mi Otro Número Y Saco Otro Blackberry Si Me Explico Hermanos Y Amigos Es Increíble Las Redes Sociales Están Afectando Hasta Los Indígenas Hasta Los Lacandones No Respetan A Nadie Ni A Mestizos Ni A Campesinos Ni A Gente Letrada Y Letrada No Respetan Las Redes Sociales Numerosos Estudios Han Demostrado Que El Uso Creciente De Redes Sociales Tiene Una Asociación Significativa Con Calidad Del Sueño En Los Jóvenes Utilizar Las Redes Sociales A Través De Teléfonos Ordenadores Portátiles Y Tabletas Por La Noche Antes De Dormir También Está Relacionado Con Un Sueño De Mala Calidad Los Adolescentes Y Los Jóvenes ¿Por qué Sueño Tan Feo? ¿Por qué Sueño Tan Feo? Pues ¿Qué Estás Viendo? ¿Qué Estás Viendo? ¿No? ¿No Dediques Tiempo A Redes Sociales? Se Piensa Que El Uso De Luces LED Antes Del Sueño Puede Interferir Y Bloquear Procesos Naturales En El Cerebro Que Desencadenan Sensaciones De Somnolencia Así Como La Liberación De La Hormona Del Sueño La Melatonina Ya Entendimos Por qué No Tienen Sueño ¿No? Por la Situación De La Luz LED Que Afecta Tu Manera De Dormir Y En Este Caso La Hormona Llamada Melatonina Eso Significa Que Dormir Y Las Personas Terminan Consiguiendo Menos Horas De Sueño Cada Noche Y Así Cada Noche Puro Anciano Vamos A Tener Rápido Prematuro ¿No? Uno De Cada Cinco Jóvenes Afirma Despertarse Durante La Noche Para Consultar Mensajes En Las Redes Sociales Y Eso Me Consta Porque De Repente Yo Veo Y Nada Más A Veces Para Investigar ¿Y Este Que Por Tres El Hecho De Sentirse Cansados En La Escuela ¿Cómo No? En Comparación Con Los Compañeros De Clase Que No Utilizan Las Redes Sociales Durante La Noche Imagen Corporal La Imagen Corporal Es Un Problema Para Muchos Jóvenes Tanto Hombres Como Mujeres Hay 10 Millones De Fotografías Nuevas Cargadas Solo En Facebook Cada Hora 10 Millones Amada Persona De Fotografías Cada Hora En Facebook Ofreciendo Constantemente La Posibilidad De Compararse Imagínate 10 Millones Caray Yo Pensé Y sale Otra Imagen Uff No Pues Ya Y Ahí Está La Depresión Y Ahí Está La Ansiedad Y Ahí Está El Desánimo Un Estudio También Ha Demostrado Que Las Chicas Expresaban Un Deseo Para Cambiar Su Apariencia Como La La Piel Después De Pasar Tiempo En Facebook ¿Quién Está Controlando A Quién ¿Quién Está Controlando A Quién Acoso Cibernético El Acoso Durante La Infancia Es Un Factor De Riesgo Importante Para Una Serie De Problemas Incluida La Salud Mental El Aumento De Las Redes Sociales Ha Hecho Que Casi Todos Los Niños Y Jóvenes Estén En Contacto Constante Entre Permite Interacciones Cara A Cara Y El Tiempo En Casa Está Lleno De Contactos A Través De Las Plataformas De Las Redes Sociales Aunque Buena Parte De Esta Interacción Es Positiva También Presenta Oportunidades Para Aquellos Que Quieren Continuar Con Su Abuso Incluso Cuando No Están Físicamente Cerca De Un Individuo El Aumento De La Popular De Las Aplicaciones De Mensajería Instantánea Como Snarchat Y Whatsapp También Pueden Convertirse En Un Problema Ya Que Actúan Como Vínculos Rápidos Para Difundir Mensajes De Propaganda Y Difundir Imágenes Siete De Cada Diez Jóvenes Han Experimentado Ciber Acoso Ojo Cuántos Son Siete De Cada Diez Jóvenes Es Un Gran Porcentaje Mucho Estas Estadísticas Son Extremadamente Preocupantes Para La Salud General Y El Bienestar De Nuestros Jóvenes Las Víctimas De Acoso Escolar Tienen Más Posibilidades De Experimentar Bajo Rendimiento Académico Depresión Ansiedad Sentimientos De Soledad Y Cambios En Los Patrones De Sueño Y De Alimentación Que Podrían Alterar Su Vida Miedo A Perderse Alguna Cosa ¿Cómo Se le Llama FOMO FOMO Es lo que Significa Miedo A Perderse Alguna Cosa FOMO Son Las Iniciales De Fear Of Mishgut Que Puede Traducirse Por Miedo A Perderse Algo FOMO La Expresión Describe Una Nueva Forma De Ansiedad Surgida Con La Popularización Del Móvil Y Las Redes Sociales Una Necesidad Compulsiva De Estar Conectados Porque Tienen Miedo A Perderse Algo En Esencia FOMO Es la Preocupación Que Los Eventos Sociales O De Cualquier Otro Tipo Pueden Tener Lugar Sin Que Estemos Presentes Para Disfrutar FOMO Se Caracteriza Por La Necesidad De Estar Constantemente Conectado Con Lo Que Hacen Los Demás O sea Duro Con El Chisme Para No Perderse Nada Pues Chismos Con Significa Que Los Jóvenes Experimentan Una Corriente Prácticamente Interminable De Experiencias De Otros Que Potencialmente Pueden Alimentar Los Sentimientos Que Se Están Perdiendo Cosas Y Luego Le Hacen Me La Perdí ¿Por Que Lo Eliminaste Si Toda No Lo Miraba No Toda Esta Fuente Toda Esta Información Es Del 2018 Y Vamos A Ver La Siguiente Imagen Motivos Por Los Que Los Jóvenes Se Conectan A Una Red Social Y Ahí Está La Gráfica Motivos Por Los Jóvenes Se Conectan A Una Red Social Y Dice Para Ser Amigos Nuevos 45.6 Del Porcentaje Me Hace Sentir Bien Cuando Estoy Triste 23.5 Me Gusta Saber Que Gusto Y Lo Queme Y Ya Usted Ahí Póngale No Por Vanidad Me Gusta Saber Lo Que Dicen Mis Amigos Quiere Ser Reconocida 51% Y El Otro No Lo Dije 24.9% El Anterior Puedo Puedo Más Sincero O Sincera Con Mis Amigos 20.6% La Red Me Da La Posibilidad De Explorar Y 17.3% Las Redes Sociales Son Un Tiempo De Vida 9.5% Para Compartir Experiencias ¿Cuánto? 82.8% Esos son los motivos por los cuales muchos jóvenes están en las redes sociales ¿Y dónde está aquí para buscar de Dios? ¿Dónde está eso? ¿Quién de los jóvenes está metiéndose a las redes sociales para buscar de Dios? ¿En el Whatsapp? ¿Para ayudar a alguien? ¿Motivarlos? ¿Es puro chisme? A mí me preocupa que se esté practicando el pecado del chisme, de la murmuración, de la vanidad, de la codicia Eso es lo que generan las redes sociales si no se tienen un uso adecuado, un control Dejamos todas las estadísticas, pero amados, eran necesarias para entender que si hay daños Que están provocando a los seres humanos las redes sociales ¿Qué dice la Biblia? Efesios 5.15 y 16 Mirad pues Con diligencia Como andéis No como necios Sino como sabios Aprovechando bien el tiempo Porque los días son Son malos ¿Dirá algo la escritura A todos aquellos que están Metidos en las redes sociales? ¿O dirá algo la escritura Al respecto de las redes sociales? Sí Eso es lo que dice la palabra de Dios Mirad pues Sino como sabios La escritura nos dice aguas con la necedad Hay que vivir sabiamente Aprovechando bien tu tiempo 16 Aprovechando bien el tiempo ¿Por qué? Yo creo que la visión que tienes Yo creo que la visión que tienes parece ser Aunque no lo creas Son las redes sociales Es el celular Que vamos a hablar la próxima semana de ello Esa es tu visión probablemente O competir con la visión de Dios O competir con lo que están en las redes sociales Tus amigos Amados Abramos nuestros ojos Mirad pues como andáis Dice la Biblia Aprovechemos bien el tiempo Porque los días De Dios Si tú vas a consultar un WhatsApp Toma en cuenta No perder tu tiempo Y sea para un bien Y toma en cuenta Que hay un Dios en los cielos Que te ve Si Si vas a consultar el Facebook Porque yo sé que el Facebook Algunos lo utilizan Para mercadoclenia Para vender O para tener una comunicación Controla tu comunicación Contrólala Debes de buscar Primeramente la gloria de Dios Hacedlo para la gloria de Dios Y aquí pudiéramos dar todos los ejemplos YouTube Puedes utilizarlo Para el reino de Dios Para algo bueno Para algo constructivo Eso es todo Sacar alguna información Productiva Positiva Para tu alma Y para tu vida diaria Pero no Para matar el tiempo Hay muchas cosas Que tienes que aprender Y tenemos que aprender Y seguir adelante en la vida Es bueno prepararnos Tenemos que ser competitivos En el buen sentido de la palabra Y no estoy dando aquí Palabras de superación Pero tenemos que ser competitivos Y algo que Quita que una persona Sea competitiva En todo lo que hace Su trabajo Como padre Como madre Como esposa Como esposa Como hijo Estudiante O como trabajador Etcétera Algo que entorpece Todo ello Las redes sociales La gente Hay que cambiar Hay que cambiar Hay que cambiar a esos hábitos Treinta y dos No seáis tropiezos Ni a judíos Ni a gentiles Ni a la iglesia de Dios Por la situación De cómo estás viviendo Qué es lo que haces Con tu tiempo Recordando más bien El pasaje de Efesios No hay que ser tropiezo Un cristiano Debe De ser un ejemplo No debe de ser Un ejemplo Facebook No debe de ser un ejemplo Whatsappero ¿Qué es eso? Un cristiano Debe de ser un ejemplo Debe inspirar a Cristo No a una red social Treinta y tres Como también yo En todas las cosas Agrado a Dios ¿A quién agradaba Pablo? ¿A quién buscaba agradar? En todas las cosas ¿Agradaba a quién? A todos Como también yo En todas las cosas Agrado a todos No procurando Mi propio beneficio Sino el de muchos Para que sean ¿Qué? Salvos Y entonces podemos darle Un buen uso A las redes sociales ¿Buscando qué? Primeramente Agradar a Dios ¿Y ayudar a quién? A nuestro prójimo Entonces pueden mandar Un Whatsapp De un mensaje De Dios O motivar a la persona Que busque de Dios Dar una palabra De consuelo De ánimo Mira ahí no es Una pérdida de tiempo Pero ¿Qué hiciste Hoy en la mañana? ¿Qué zapatos Te pusiste? Ya ni saben Ni qué decir hombre Ya no saben Ni qué escribir No Que sea para la gloria De Dios Yo no sé Cómo le hacen Los chamacos Pero parecen pulpos Los cinco dedos Se utilizan Para mandar mensajes Yo nací Con uno Parezco cavernícola A un lado de ustedes Parecen pulpos Nomás le hacen así Paz Y ya son Dos, tres palabras Ahí Hábiles Es más Están así platicando ¿Qué pasó? Y están así Increíble Qué experiencia Qué habilidad Amados Busquemos Con nuestra habilidad Agradar a Dios Que sea para bien Cerremos nuestros ojos Por favor Padre tu palabra Es clara Palabra dice Mirad con diligencia Como andéis No como necios Sino como sabios Aprovechando bien el tiempo Porque los días son malos Señor amado Ayúdanos a aprovechar bien Los tiempos que nos des de vida En esta tierra Porque Los días son malos Ayúdanos a buscar Primeramente A agradarte a ti Dios Yo te pido Por aquellos jóvenes Adolescentes O niños O adultos Señor Por todos aquellos Que estén Esclavizados En las redes sociales Señor Ven a convencerlos Todos tú Que son unos esclavos De las redes sociales Y que tienen que arrepentirse De ese mal hábito De esa costumbre Están viviendo una vida Neciamente Señor En esa edad No hacen caso Están perturbados Quizá algunos ya está Con pensamientos De depresión De suicidio Antitudes de ansiedad Es por todo eso Padre que hemos visto Pero ayúdales Señor Ayúdales A cambiar Su actitud Y a buscar De ti Padre En el nombre De Cristo Jesús Guárdanos a todos De las redes sociales Ayúdanos a buscar Más de ti Señor En el nombre De Cristo Jesús Ayuda a cambiar La actitud De cada uno Convéncelos Con tu espíritu Para no los dejes En paz Ven a convencerlos Y atrae a nuestros Jóvenes Adolescentes Y adultos Y a las personas Atráelos A ti En el nombre de Cristo Te lo pedimos Amén Amén Jesús Con tu espíritu Y para no los dejes